Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de efectivos militares del Cuarto Comando Militar Regional. El 17 de mayo de 2021, participó en jornada de donación voluntaria de sangre, en coordinación con el Banco Nacional de Sangre. Durante la jornada participaron 34 efectivos militares, recolectándose 17 litros de sangre. Los cuales serán utilizados en caso de cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud. De esta forma, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen a salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.